Sí, papá, eso lo entiendo, sí. Lo que no comprendo es por qué te tienes que quedar en la casa de esa gente. ¿En qué condiciones vivirán? Tú necesitas tus comodidades, no tú puedes estar quedando en cualquier sitio. El lugar es perfecto, mi amor. La casa es muy acogedora. Estoy seguro que voy a estar mucho mejor aquí que en un hotel. ¡Pero papá! Pero hija, no te olvides que es la casa de Soledad, de su familia, de mi esposa. Sí, sí, claro, siempre ella. Me han acogido con mucho cariño, mi amor. Y me han ofrecido gentilmente que me quede aquí a pasar la noche. Además, Valentina está dormidita y no quiero despertarla. Ay, claro, ¿y a mí que me aparta un rayo? No, 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 tú descansa, ¿eh? Mañana, bien temprano, paso por el hotel a cambiarme y a recogerlas para ir a Beauty Corp. Sí, es que voy a tomar posesión de la empresa. ¿Te parece bien así, mi amor? Sí, sí, papá, estoy bien. Chao. Gonzalo, ¿todo bien? Aquí le traje una frazada. Tome. Por si tiene frío en la noche. No se preocupe, voy a tener a Soledad para abrigarme. En verdad me siento un poco incómodo, no quisiera molestar, ¿sabes? Pero siéntase en su casa, no incomoda para nada. Antonia y Fátima dormirán conmigo y Valentina. Y Juan Juan en su antiguo cuarto del fondo. Oh, ya. ¿Seguro que van a estar bien? Completamente. Ahora, venga conmigo. Déjeme llevarlo donde su esposa, vamos, por aquí. La comida estuvo deliciosa, Alma. Soledad tenía razón cuando dijo que usted tenía una sazón extraordinaria. Ay, hijo, no me alames más, que me va a poner colorada. No, no me alames más. Gracias.